Oye, bueno, ¿vieron nuestras cajas que están allá? Son unas cajas sorpresas que nos van a involucrar a todos. Y Max nos tiene una invitación, porque tengo entendido, Max, que tú nos mandaste estas cajas porque hay algo que a ti te llegó al corazón y lo quisiste compartir con nosotros y con el público de Bienvenidos. Claro, Tonka, ¿cómo estás? Efectivamente, sé que ustedes y todos nosotros, todo el equipo, porque en Bienvenidos Cada Uno Cuenta, se preocupa de estas fechas de las personas que más lo necesitan y así lo hemos demostrado durante estos cinco años que hemos estado al aire. Hay una campaña del arzobispado, tremenda campaña del arzobispado de Santiago que tiene que ver y que tiene por nombre como Navidad con el hermano Padre Mauricio. Vamos a invitar, estamos arriba del buque con el programa, la Tonka, Martín, Polo, cuéntenos un poquito para que nos vayamos enterando y qué hacen esas cajas en el estudio. Y aquí. Bueno, efectivamente, Max, una tremenda campaña, como tú dices, y que lleva más de 25 años en el arzobispado de Santiago, ayudándose, que nació como una iniciativa de los laicos, una iniciativa de las comunidades para ir en ayuda a las personas más desposeídas. Estas cajitas que estamos acá son una cena de Navidad y una cena busca no solamente tener una actividad en la noche, sino que busca entregar alegría a las familias, a las familias más necesitadas, a las familias que están desposeídas. Y que fíjate que tiene una cosa bien bonita, que nace en las parroquias. Es decir, las comunidades parroquiales se organizan con la ayuda a la pastoral social para ir en ayuda de otras familias. Es decir, una familia apadrina a otra familia. Y lo más lindo de esto que yo quisiera compartir es que son todas las parroquias invitadas a compartir con esto. Nuestra parroquia, por ejemplo, está en Puente Alto. Y desde Puente Alto ayudamos a más de 250 familias. Y miren, chiquillos, la misión que tenemos como equipo y sé que lo vamos a lograr. Estas cajas salen de aquí vacías. ¿Y cómo tienen que volver? Tienen que volver, ¿cierto? Completas, llenas. Y fíjate que aquí delante tenemos un tarjetón que nos dice qué cosas debiese tener una cena de Navidad. Que nos invita a tener, ¿cierto? Los alimentos propios de la cena. Pero algunos que vienen a complementar un poquito más, ¿cierto? Como la leche, como un poco más, ¿cierto? Las legumbres, otras cosas. Pero tienen que ir, Ina. Yo no sé si podemos mostrar con la cámara. Sí, pues. Aquí tenemos la cajita. Está vacía en este momento. Es una caja buena. Pero hay personas que han venido, por cierto, a llevar sus cajas. Me imagino que ustedes como equipo se van a sumar a esta campaña, ¿cierto? Por supuesto. Sí, pues ahí estamos con el equipo. Mira, y también aquí delante, no sé si tú puedes ver, que con la cámara, ¿cierto? Esta árbol, que es un regalo para Jesús. Normalmente el árbol de Navidad se ve como algo que es más bien foráneo a la fe. Pero sin embargo, este árbol tiene un sentido. Tú tomas una tarjetita de esto y un regalo para Jesús. Mira lo que te dice a ti. Leche. Leche. ¿Es decir que tú tienes que traer? Leche. Eso es decir, va en ayuda a las personas más necesarias. Ahora, por ejemplo, padre. La gente se pregunta, me imagino, y dice, claro, anda, estoy medio apretado el bolsillo. ¿Puedo mezclar la caja, por ejemplo, con otra familia? Por supuesto. Si tú llevas una caja, te entregamos, ¿cierto? Este tarjetón. Y una familia, pues, sabe que esto es mucho para mí. Se pueden, tal vez, reunir dos familias o tres familias y en conjuntos armar una cena de Navidad. Esto es tremendamente bonito, porque es decir, una familia, un hermano ayuda a otro hermano. Y una cosa que es bien importante, esto es una iniciativa de la iglesia, pero no es para la gente solamente de la iglesia. No importa si uno sea creyente o no sea creyente. Para ayudar, lo mismo. Si uno dice, mira, yo quiero ayudar, pero no tengo fe, no importa. Puede acercarse a su parroquia, puede decir, mira, yo voy a ayudar igual, porque quiero que otra persona en esta Navidad no lo pase mal. Y qué importante, el sentido no es tanto la cena, sino que también a través de la cena uno puede compartir, puede conversar, puede pasar un rato agradable. Mira, yo creo que la cena de Navidad tiene un sentido tremendamente profundo, porque en la Navidad hay sentimientos diferentes. ¿Cuántas familias en esta Navidad, Navidad, por ejemplo, perdieron a un familiar querido? ¿Cuántas familias están sin trabajo? Y que nosotros le llevemos la posibilidad de tener una cena, es la posibilidad de que esa familia lo pase de manera diferente, que pueda compartir. Y el fondo, Martín, todavía el pase inmediato, es entregar una alegría, una esperanza y la fe, porque tiene que estar siempre intacta. Martín. Nosotros como... Hola, Padre, gracias por darnos la oportunidad de mostrar esta iniciativa que están haciendo, que nos parece maravillosa, la verdad que tiene un sentido súper profundo, como dice, pero además también es súper inclusiva, invita a todos, a los que tengan fe, a los que tengan fe a participar. Nosotros vimos estas cajas cuando estábamos acá haciendo el programa, las tenemos aquí en el estudio, y preguntábamos así al principio, antes de saber por qué están estas cajas puestas, y ahora que ya sabemos el motivo, nos vamos a comprometer, y con Tonka y con todo el equipo vamos a ir a tomar estas cajas. Cada uno va a tener su caja, y los queremos invitar también a que... Hacer lo mismo, ¿verdad? Son muy sabias sus palabras, y la idea es que esto se replique, se multiplique en muchas parroquias, y yo sé que muchas personas se organizan, ¿verdad? Anónimamente. Y eso es muy bonito, porque uno lo ve en la Navidad, y si también se puede acercar a su parroquia cercana, y coger una de estas cajas sería fantástico. Qué lindo. Muchas gracias por la invitación. Martín, y Tonka, a la vuelta de la pausa tomamos la caja. Sí, quiero... Ahí estaremos. Ya, yo quiero decirle una cosa, que al llevar una caja, ustedes no se llevan una caja, es una cena de Navidad, y esa familia desde su casa se lo agradece. El día que nace Jesús, nace la esperanza. Por lo tanto, es tremendamente importante, y una cosa del corazón. van a ser felices a una persona que tal vez no tenía cómo serlo. Muchas gracias, Padre, por enseñarnos a ser mejores personas, que es lo importante. ¡Vamos!